¿Diga? ¿Casa? Disculpe. Le llamo desde un teléfono móvil que he encontrado. He mirado en los contactos y había uno que ponía casa y, en fin, he llamado. Por cierto, ¿me dirá su nombre o sigo llamando la casa? ¿Y usted qué hace? Nada, hablar con usted. Es bastante agradable, ¿no? Sí. Tenemos una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para cenar juntos? ¿Y para quién es una oportunidad? Para mí, lo confieso. ¿Y qué gano yo? Un teléfono. ¿Un teléfono? Pero sí es mío. Sí, pero lo tengo yo. ¿Una comida? ¿Un café? ¿Un helado? ¿Una crepe? Ayúdeme un poco. ¿Le va bien mañana a las dos? Vale. ¿Y cómo nos reconocemos? Me verá, se lo aseguro. ¿Casa? ¿Todo bien? Sí, muy bien, sí. ¿Qué hace después? ¿Después? ¡Madre mía! Ya lo llevo yo. No, tranquila. No, tranquila. ¿Sabes que eres un hombre extraordinario? Haces que el mundo sea más grande. I hope that she is kind. I hope, I hope, I hope. I hope. more movie facts. Click on more videos. Or for the latest trailers, click on the playlist.